¿Qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? Bienvenidos a ¿Qué mañana? Un programa conducido por el maestro Ariel Rodríguez Palacio. Palacio. Buen día, buen día, buen día, buen día. Espero que estén muy, pero muy bien. Con ganas de pasarla. Bárbaro, ¿eh? Les hacemos compañía hasta las 12. Capuchón en el aire. Acá estamos, ¿eh? Vamos a cocinar mucho. Hay buena mesa. Hay dos romeros hoy. ¿Sí? ¿Tenés perro? Ya está grandecito. Vos decís, ¿es un perro que no obedece? ¿Es posible adiestrar a un perro adulto? Lo vamos a hablar todo con Juan, con el doctor Juan Enrique Romero. En un ratito nada más. Acordate que la diferencia es entre un perro bien aprendido, mal aprendido, bien educado, mal educado. Vamos a ver cómo se hace cuando tu perro, viste que por ahí ya es grande, nunca aprendió a salir, sacarlo vos a pasear y disfrutar del paseo. Ve otro perro y se arma un escándalo tremendo. Así que mira actitudes de los perros, vamos a ver si es posible entonces sí, adiestrar a un perro adulto con Juan Enrique Romero. En minutos nada más. Hoy en la mesa están los chicos, ¿eh? Está el señor Daniel Gómez. ¡Hola! ¿Cómo le va? Hay buen informe de Dani hoy. ¿Qué tienen los extranjeros, no? Hoy son los extranjeros que triunfaron en nuestro país. Inédito, nunca realizado, exitosos en nuestro país. Muy bien, muy bien. Está Daniel Gómez Rinaldi, está Maya, con informe de los vestidos más recordados de Lady Di. ¡Hola! ¿Qué tiene puesto? Es verdad que ese perteneció a Barbie, una amiga... A Bárbara. ¿A Bárbara? ¿La Bárbara? A ver que se pare, a ver para... ¿Este es recordado? Este es Lady Di también. ¡Hola! ¡Qué linda que estás! Es de producción nacional, vamos a contarlo. Así que es un vestido súper básico, lindos, fácil. Este va en invierno, verano, cuando vengas. Este va en invierno, unas medias abajo con una camperita de jeep. ¿Qué le pasa? Es un clásico, Maya. Es un clásico, chicos. Y para el verano, sí, hay que decirlo, el color salmón. Como bien. Para invierno no entra tanto. Usted se anda vistiendo como bien, como tiene ganas y está muy bien, porque para eso está en la tele también. ¡Y esos hombros! Muy bien, buen vestido de la mañana. Que tiene un informe, entonces, los vestidos que quedaron allá en el recuerdo. Emblemáticos, informe de los vestidos más recordados de Lady Di. Bueno, tenemos buen programa. En la mesa de magia está nuestro amigo Adrián Guerra. La magia de Adrián. Bienvenido nada más, ¿eh? Sigue con la pelea, palmo a palmo con Rinaldi. Luchan por el lugar, a ver quién. Sí, me mando un poco a la mesa. Él se me hace así, se me viene encima. Chicos, no lo pueden retirar. Para empezar tengo una buena torta. Y esta es la que le dicen que tiene muchas recetas distintas. Se la llama la torta de los 80 golpes. Entonces hacemos una torta de los 80 golpes. Hoy la rellenamos con membrillo. Vamos a estar utilizando después, para comer, hay un pollo a la mostaza. Lo hacemos en la sartén o en algún recipiente de cocción. Pollo a la mostaza, que vamos a ir cocinándolo rico. Lo vamos a acompañar con una buena quinoa salteada con vegetales a la miel. Esto que estoy haciendo, yo ya empiezo, porque lo voy a hacer aproximadamente 5 o 6 veces, 7 veces. Mirá qué le pasó al agua. 7 veces. Sí, hay quinoa que ya viene lavada. Les digo que igual aunque viene lavada la daba un poco de veces. Pero ven el agua. Esto es lo que le tenemos que sacar. Tiene un exceso, o tiene, saponina. Este conservante para la propia quinoa natural. Que hace que si no la sacás queda muy amarga. En altas dosis es tóxica. La saponina, no es que te va a pasar si no lavas la quinoa. Lo que pasa es que si no lavas la quinoa, no la vas a disfrutar. Porque vas a decir, qué sabor raro que tiene esto. Entonces, nuestra idea es hacer este proceso a partir de agua fría. Mirá, la ves, ¿no? Turbia. Eso mismo. Hagámoslo 7 veces. Lleva más tiempo lavarla que todo. Que todo el proceso de la cocción, que después vamos a hablar sobre las diferentes opciones para cocinarla. Entonces, sí, normalmente cuando la lavas depende de la calidad. Saben que hay quinoas de diferentes colores también. Hay quinoa que es roja, hay quinoa negra. No son tenidas. Como vos escuchás, ah, las tiñen. No, no, no. Son diferentes semillas. Por ejemplo, algunas tienen cruza con espinaca. De hecho, la quinoa, cuando está fresquita, las plantitas se comen las hojas también. Entonces, depende cuál comas, tiene diferentes propiedades. Pero todas tienen lo bueno que es un... No es una gramínea, pero es un pseudo cereal con buenos nutrientes. Tiene todo lo que necesitas para considerarse un alimento saludable. Así que, refregando, nos vamos al corte. Voy a estar lavando. Hoy hay pollo a la mostaza con quino y vegetales. Ah, hago los zucchini fritos como una entradita con parmesano que quedan muy piolas. Y el postre, 80 golpes. Acordate, hoy está el doctor Romero, está Maya, está Daniel y está Adrián para hacernos el aguante a todos. Hasta la 12 para disfrutar, pasarla lindo, ¿eh? Ya volvemos. Me quedo lavando la quinoa. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Ya seguimos. ¿En qué mañana haces? ¿En qué mañana haces? ¿En qué temporada? Octava. 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 Bien, bueno, ya estamos, ¿eh? Hay quinoa, ya está lavada. ¿Qué está verificando, Felipe, ahí? Sí, ¿eh? El agua esté bien. Miren lo que es esto. Esta es la torta 80 golpes que hacemos. La masa normalmente de esta, ya está. ¿Ven? ¿La ven ahí fermentada, agujeritos? Sí, señor. Si la dejamos mucho tiempo más, consecuencia, vamos a tener un problema que después no va a despegar en el horno porque va a perder la harina, la fuerza y no va a poder mantener adentro el gas que produjo durante la fermentación. Chicos, a esta la vamos a hacer tipo factura argentina también. La voy a perfumar con un poquito de manteca fundida. Ahí. Yo después les podemos... Esta, por favor, les pido que el señor Banus exigió comer hoy. Así que vamos a guardarle un poquito. Ahí va. Bueno, la pintamos entonces sí con manteca. Esta manteca podría ser la manteca dorada. Y con moacet. Ahí está, les gusta ahí. Pueden hacer también individual en un ramecán. En estos moldecitos individuales. Ya está fermentada. Después les cuento todo. Le vamos a colocar azúcar grana. Ahí va. Ahí vamos. Le pongo bastante cantidad, ché. Si no les molesta. Ahí va. Horno. ¿A cuánto lo tenemos? 180. Va a rondar 20. 20, 25 el que es grande. ¿Nos vamos al horno? Vamos. 20, 25 minutos. En un ratito les muestro exactamente, Chinito, cómo vas. ¿Todo bien? Tranquilo. Muy bien. Perfecto. Estamos todos muy bien aquí. Ordenamos. Ahí está. Nos lavamos. Nos vamos a la mesa. Ya en minutos estamos con Juan, el doctor. Juan Enrique Romero está allá en su casa. O sea, ¿se puede adiestrar a un perro adulto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se puede o no se puede? Sí. Cuando ya se acostumbró que tiene sus manias, que tiene todo. Ahí no se puede, ¿no? ¿Sabes inglés? Perro. ¿Cómo se dice perro? Tongo. ¿Y médico para perros? Doctor. Estuvo bien. Bueno, muy bien. Bueno. Me da mojé, Rafa. Me paga. Me paga. Me paga con esto. Me paga con esto. ¿Cómo? Gracias, gracias. Nos aplaudimos. No, padre. ¿Por qué se hacen? Son como hermanitos. Porque que Rinaldi haya dicho, para esto te pagan. Sí. No. Sí, perdón. Para decir estas cosas te pagan. Perdón, perdón. Me pagan para que le aplaudan. Ah, bueno. Es lo mismo. Él me pasó un sobre. Yo fui más allá. Me pasó un sobre. Un sobre por abajo. ¿Tenés? Un anotador. No tengo sobre, pero tengo la flecha cuando te tenés que ir. Mira, tengo esto. Ahí está, el tres de trevo. Un tres de trevo. Mirá, el tres de trevo. ¿Qué hace con eso? Y ahora cambió a J. ¿Cómo se dice? Y nada, no sé. Bueno, estoy mal. Muy bien, muy bien, muy bien. Igual. Pero, no, él me aplaude. Escúcheme, le puede hacer un truco. Está mirándolo el doctor Romero y dice que, según él, este es buen mago. Sí, señor. Vamos a dar un abrazo grande. Ahora vamos a estar con él ya en minutos, pero háganle un truco a la magia para él. Mira, voy a correr acá. Ahí. Voy a correr acá para que ustedes miren también. Hay que poner la... Este vaso... El glass. Es a glass. Acá me corrige. Ahí lo está viendo el doc, ¿eh? Ahí está, el doc. ¿Cómo anda, doc? Todo bien tanto tiempo. Bueno, acá está. Un vaso, ¿eh? Vacío, por si alguno no quiere tomar nada, siempre es bueno tenerlo. Bueno, entonces, la carta de arriba, por ejemplo, es un ocho de diamantes o rombo. ¿Está bien? Entonces, lo colocamos abajo. El vaso va arriba del ocho de diamantes. ¿Me siguen o no me siguen? Sí. No se escapa. La otra carta, por ejemplo, es el cinco de trébol. Me gusta el cinco de trébol. A mí también. Me gusta el trébol. Negro. Bueno, entonces, el cinco de trébol, arriba, el ocho de diamantes, abajo. ¿Está claro ahí? Muy bien. Hago así, mirá. Sí, 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 sí. Y ya está. Acá está el ocho de diamantes, y abajo del vaso, el cinco de trébol. No, 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 no. ¿Pero cómo viste así? ¡Abrado! Muy bien. Hola, Doc. Buen día. Buen día, Doc. Buen día, Ariel. Buen día a todos. Buen día, Maya. Buen día, Rinaldi. Buen día, Maximiliano Guerra. Muy bien. Adrián, Doc. Maximiliano. No, no. Maximiliano. Lo vi tan delgadito que me dije, es el baitarín que se volvió más. ¡Bravo! Doctor, ¿verdad? Tienes razón. Tienes razón. Estaba en mi cumpleaños. Cada cumpleaños, pre-COVID, por supuesto, yo lo festejo siempre con un mago hace como 20 años, porque me fascinan los magos, y él ha estado en mi cumpleaños. Sí, señor. Muy bien. Bueno, Doc, acá le dedicó el truco, entonces, Adrián. Queremos tardar de la vista para confundirlo con el bailarín, ¿eh? No, no, no en la vista, sino básicamente a veces uno se confunde los, va, los nombres. A mí me pasa o no me acuerdo los nombres y demás. Igual, igual. Es todo normal. Sí. Así es. Así que, y es verdad que está más flaco porque hace bastante que no puede comer. Sí, está más flaco de mañana. ¿Eh? Muy bien. Doc, ¿qué tenemos? ¿Se puede adiestrar un perro cuando ya tiene todas las mañas, nunca lo corregiste, y de repente se te canta que haga algo distinto a lo que hacía? Bueno, en principio, de la misma manera que la educación de una persona es mucho más sencilla, más fácil, y nuestra mente es mucho más dúctil, sin pensar que nuestro cerebro está en la raza, porque no lo es bajo ningún punto de vista, en ninguna etapa de la vida, tampoco el cerebro del perro, es siempre mucho más fácil cuando el animal es joven. No tengas ninguna duda. Pero, existe un mito en el imaginario popular, y que se vio reflejado en la mesa, donde Maya hacía con el dedito que no, donde había una duda en Rinaldi, y donde Guerra, no me acuerdo bien la opinión que planteaba, pero había como una discusión. Los perros adultos... Todos dijeron que no se puede acá. Todos dijeron que no se dan cuenta. Bueno, los voy a contradecir. Poder se puede, no es tan sencillo como con un animal, digamos, pequeño, cachorro, de la misma manera que uno puede aprender a cualquier edad, y con la cotidianidad aprende. Es decir, nuestro proceso de vida es dinámico, y aquel que no utiliza el cerebro, lo que logra es que haya menos conexiones. Nuestro cerebro es un conjunto de conexiones, y cuando hablo de nuestro cerebro, hablo también del cerebro del perro. Un perro no estimulado, un perro que está solo en el fondo, que no juega con su dueño, que no interactúa, que no sociabiliza, que no se le enseñan cosas nuevas, no tiene desafíos nuevos, y entonces su desarrollo intelectual, emocional, y su felicidad, que de eso se trata la historia. La vida se trata de perseguir la felicidad de un estado específico que se da por momentos, también con el vínculo con nuestro animal. Ahora, ¿todos los perros son iguales? En el universo canino existen más de 550 razas. Es una de las especies que mayor variación étnica tiene. No se habla más de razas en la especie humana, se habla de etnias, y en el caso de los perros se sigue todavía hablando de razas, pero como el perro ha acompañado culturalmente al ser humano, se lo han distribuido por todo el mundo, y prácticamente no existe país, que no tenga un perro propio. De hecho, nosotros tenemos el dobo argentino, el perro pila, el ratonero que viene del bodeguero andaluz de la colonización de nuestro país por parte de los españoles, y cada uno de los países tiene un perro propio. Pero aún los perros mestizos tienen lo que se llama variabilidad individual. Entonces, no podemos pretender que todos los perros sean iguales. Y se lo voy a plantear con una cuestión personal. Usted conoce a mi perra morocha. Mi perra morocha es una mestiza de mestizo de mestizo, donde por suerte yo pude irguetear en la familia de ella y saber que tiene sangre coli y sangre labradora. Ahora, el labrador y el coli no son en sí perros de presa. Sin embargo, por alguna razón genética, la cruza de los dos la ha transformado en un perro con un gran instinto predatorio. ¿Qué significa esto? Le encanta jugar. ¿Y qué significa esto? Que si hay una paloma en un árbol, una cucaracha en la puerta o lo que fuere, ella necesita predarlo. Y ese instinto es superior a cualquier otra cosa. Tengo cuatro perros más. Ninguno, ninguno de los otros cuatro, tiene esa misma voluntad de juego y esa misma voluntad de instinto predatorio. Este es un ejemplo claro de que en cinco perros de una casa, de los cuales dos son hermanos y una es la mamá de ellos, de tal manera que hay hasta un parentesco genético, no existe un perro igual a otro, aunque sea de la misma estirpe o de la misma raza. Esto es la primera cosa a tener en cuenta, a los efectos de valorizar si puedo adistrar o no un perro adulto. Muchos dicen, pero mi perro es problemático, es imposible educarlo. Y yo diría al revés. Si el perro pudiera hablar, por ahí diría que uno es un tutor, dueño, como quieran llamarlo, es problemático, porque no tenemos la paciencia, porque nos enojamos rápidamente, porque pensamos que nuestro perro tiene que ser Einstein o algo parecido y aprender y entender nuestras palabras, porque no hablamos idioma perro. Y la gran pregunta, a mí todavía me la siguen haciendo en las redes, me dicen, pero yo arroyo un diario y cuando hace algo mal le pego suave, como primera medida. Nadie aprende con castigo corporal. El castigo corporal es algo que deberíamos desterrar de nuestra cultura, aunque fuera simplemente el tocarle con una varita o con un diario. Y por lo tanto, también uno debería pensar que a veces los diarios dicen tantas cosas que no queremos oír o que no son ciertas, que mejor que el perro no aprenda a leer el diario y que no le tenga ni miedo ni preferencia, sino simplemente que con un perro, la recompensa, nosotros premiemos, recompensemos cuando hace algo que queremos hacer y el único castigo que tenga es un no certero y quitar la recompensa. Es decir, el no premio, la no recompensa, sería el único castigo en lo que se llama hoy en día adiestramiento positivo o adiestramiento cognitivo. Ahora, yo puedo utilizar una serie de conocimientos que la ciencia moderna tiene con respecto al perro. Cuando yo me recibí allá por la época de los dinosaurios, cuando todavía por Canal 9 pasaban los tigres dientes de sable y los megaterios y una cantidad de animales prehistóricos, allí cuando yo me recibí, se decía que el perro era incapaz de imitar comportamientos y sin embargo, el perro imita comportamientos claramente. Le voy a dar otro ejemplo de casa. En una época yo tenía dos perros, dos perros de bolleros de verna, una de ellas abría la puerta, la otra pasaba cuando la primera abría la puerta. Muere la perra que abría la puerta y al otro día, la perra número dos abría la puerta. O sea, ¿cómo aprendió tan rápidamente? Lo sabía hacer por imitación, no lo hacía porque la otra lo hacía previamente. Quiere decir que los perros pueden aprender por imitación y que la ciencia, consultar con los que saben de etología, que es la ciencia de la conducta animal, leer, informarse, es fundamental a la hora de querer adiestrar un perro adulto. Y si es un animal social el perro, que lo sabemos perfectamente, mucha gente dice, ¿por qué el mío es agresivo por otros perros? ¿Por qué cuando lo saco a la calle empieza a ladrarle a todos los perros? ¿Por qué si lo suelto no se vincula bien con ningún perro? Bueno, ahí es la responsabilidad nuestra. Siempre digo que un cachorro debe desprenderse de su mamá a los 60 días, no a los 45, algunos criadores lo entregan a los 45, salvo situaciones fortuitas de muerte de la madre, de enfermedad de la madre, el cachorro debe estar con la madre 60 días, dos meses, y entre los dos meses y los cuatro debemos sociabilizarlo adecuadamente. ¿Qué significa esto? Que tome contacto con señores con sombrero, con señores con bastón, con señores adultos, con mujeres, con varones, con la presencia de un tren, con el viaje en auto, todo eso que debe ocurrir en dos meses. Fíjese que es fácil que es educar a un perro, mucha gente no lo ha hecho, y entonces lo que es fácil de lograr entre los dos y cuatro meses de edad en un adulto se hace difícil. Y por último, y luego vamos a hacer el resumen de ese adiestramiento de perro adulto, ¿por qué mi perro no me obedece? En principio, porque no tenemos la jerarquía suficiente, el perro es un animal jerárquico, y al ser un animal jerárquico arma una manada donde existe un perro raro que ladra extraño y que camina en dos patas, pero que tiene una facilidad para la cacería porque todos los días consigue el alimento balanceado o preparado que corresponda. Entonces, eso hace que además haya un líder. Si el líder no es claro, la obediencia no va a existir. Resumiendo las pautas entonces de adiestramiento, el aprendizaje siempre tiene que tener una recompensa. Debemos hacerlo cinco minutos por día, diez minutos por día, y debe terminar siempre con un éxito. Nadie vuelve al lugar donde se ha fracasado. Jamás el animal debe recibir un castigo corporal, jamás. Pero no solo por cuestiones de buen trato animal, sino por cuestiones lógicas donde bajo ningún punto de vista el aprendizaje puede ser por miedo. La obediencia se logra por repetición. A esto se lo llama inteligencia práctica, y hay animales que requieren muchísimas más repeticiones, hay estirpes de animales inclusive que requieren muy pocas repeticiones, el border collie, por ejemplo, donde con dos o tres repeticiones el animal está ávido de que se le den nuevas órdenes porque es un perro de trabajo. Y por último, tiene que existir un ajuste. Tiene que haber correcciones en el tiempo. Fíjese que los perros de asistencia, los perros que se utilizan para la discapacidad motriz, para los sordos, para los ciegos, tienen como una clínica, entre comillas, y cuando usted juega al tenis que hay una clínica de tenis, es como ajustes en cualquier profesión o recertificaciones. Bueno, esto también existe con los perros de asistencia, y si existe con un perro de asistencia de alta complejidad, que sería la universidad de los perros, ¿cómo no va a existir en nuestro perro también? Donde hay que tener ajustes y entender que esta maravillosa compañía, que a mí me admira cotidianamente, que el perro tiene con nosotros desde hace 30.000 años, exige que nosotros también aprendamos el idioma perro, porque un perro adulto, como conclusión, quédese tranquilo, puede ser perfectamente adiestrado si usamos los métodos adecuados. Bien, Doc. Igual para poder hacer eso hay que estar con un profesional, no queda otra, porque uno no tiene ni idea o te da muchos tips que después los podés utilizar. Sin lugar a dudas, cuando uno tiene un profesional, sobre todo egresado de la escuela de adiestramiento de la UBA, la única escuela de adiestramiento universitaria del mundo, y esto va para que los argentinos somos de decir, ¿cómo va a ser bueno si vive a la vuelta de la casa? ¿Y cómo va a ser buena una escuela de adiestramiento? Bueno, la UBA, que está entre las 50 mejores universidades del mundo, tiene la única escuela de adiestramiento universitario hace más de 15 años. Y de allí salen profesionales capacitados con dos años de formación teórica y práctica, que están distribuidos por todo el país y que verdaderamente son altamente recomendables. Bueno, bien. Buen consejo, entonces. Contactar. Uno cuando piensa que va a adiestrar a un perro, piensa que va a estar eternamente. Y la verdad que, por experiencia propia también, hay veces que con dos o tres charlas con un adiestrador profesional, básicamente según lo que uno quiera hacer, lograr con su perro, porque puede lograr de todo. Pero con dos o tres charlas ya mejora muchas conductas rápidamente, ¿no? Porque en realidad te enseña a vos, no le enseña tanto al perro. Es absoluta verdad lo que decís, Ariel. Lo he comprobado viendo el trabajo de adiestradores. Vos sabés que yo tengo un favorito que es Ariel Zapata, que es el jefe de instructores de la escuela de adiestramiento. Mandamos un beso, un abrazo, un tipazo. Ya lo creo, un tipazo que sabe muchísimo. Y lo que vos decís es correcto. El adiestramiento o la información se la brinda uno al dueño del animal. Y el dueño del animal es el que la transporta cotidianamente cambiando conductas de vínculo. Es decir, entendiendo que el perro... Esto, mira, es como si una persona checoslovaca quiera hablar con un rumano. Por ahí hay algunas palabras que se enganchan. Pero en definitiva, o el checoslovaco aprende rumano o el rumano aprende checoslovaco. Y en este caso es más fácil que el ser humano aprenda el lenguaje del perro a que el perro aprenda estrictamente el significado de cada palabra que nosotros le decimos. Aunque tiene bastante consideración el perro y aprende muy fácilmente nuestras entonaciones, nuestra posición corporal, el conjunto de mensajes que damos además de la palabra. Porque para el perro la palabra, el ladrido, es secundario. Lo primario es cómo pongo el cuerpo, es qué olores tengo, una cantidad de cosas que para nosotros son secundarios porque se trata de una especie diferente. Gracias por estar y nos vemos la semana próxima, Doc. Te mandamos un beso, beso a la familia. Chau, Doc. Chau, Doc. Hasta luego. Muy bien, ahí estuvo el doctor Romero. Pobre, el Doc la pasó mal, pero bueno. ¿Cómo anda usted bien? Muy bien, muy bien, muy contento porque... Es que el vestido lo usó Lady Di. No, ojalá. Pero uno parecido, sí. Yo le quiero contar... Pero uno parecido. Sí, claro, parecidos muchos. Para que sepan, en un remate, por ejemplo, de 10 vestidos de Lady Di, pueden salir más de... ¿De quiénes eran los vestidos de Lady Di? De muchos diseñadores distintos de todo el mundo. El diseñador se lo prestaba y se lo devolvía a ella. No, a ella era un placer dárselo, se lo enseñaban para ella. Pero y después, nada más que salen a remate. Cuando ella fallece, se organiza un remate a beneficio. Ah, a beneficio. Claro, claro, a beneficio de algunos particulares también. Se han vendido un lote de 10 vestidos por 1.500.000 dólares. Vestidos de Lady Di usados por ella. Y son vestidos íconos de la moda. La verdad es que todos los diseñadores ponen el ojo en donde fue hace muchos años lo máximo en la moda. Así que, si te parece, vamos a repasar los vestidos íconos de Lady Di. La estamos viendo cuando se casaba con el príncipe Carlos. Este vestido que tenía una cola de 20 metros. Una cosa impresionante. Nunca se vio algo igual. En los documentales de ella se puede ver justamente que ella cuenta, antes de entrar a la iglesia, el pensamiento que tiene es que está entrando al matadero, sabiendo todo lo que iba a pasar. Era una mentira en todo lo que estaba viviendo. Lo que pasa es que un día antes de entrar a esa iglesia con ese vestido se enteró de la relación con Camila, del príncipe Carlos. Exactamente. Entonces ya sabía ella que todo iba a ir mal. Pero bueno, eso dicho por ella. Hay unos cassettes grabados que dicen que estoy entrando al matadero cuando entra a la iglesia. Bueno, vamos a repasar entonces. Arrancamos con el camisero y plisado. Este vestido ícono, este azul eléctrico, esa pollera es espectacular. Lo usó en 1992. Y bueno, esto marca tendencia, esto se empieza a usar nuevamente. Ya se usó, ya se dejó de usar, ya volvió a usarse. Ahora nuevamente este invierno, otoño-invierno, se vuelve a usar este color eléctrico azul también, que no es un color que capaz estamos tan acostumbrados. Mirá, estás a la moda. Estoy a la moda. Este vestido lo lució en Egipto. Recordemos que ella giraba por todos lados y fue un punto de conflicto con el príncipe porque de a poquito la gente la iba lavando y queriendo mucho más a ella que al príncipe Carlos. Eso enojó mucho al príncipe y demás. Este vestido lo usó en Egipto en una gira en 1992 y es uno de los vestidos más bonitos que se les vio a Lady Di. Ya avanzada la relación en 1992, recuerden que Lady Di ya estaba todo mal con el príncipe Carlos. Ella falleció en 1997. Así que ella estaba medio separándose y demás, que también era otro escándalo real. Vivió tan solo 36 años, Lady Di. Jovencita. Muy, muy jovencita. Nació en 1961. Exactamente. Así que, bueno, este es el primer vestido que elegimos. Y ahora nos vamos a uno un poquito osado para la época. El verde con lunares. Porque hay que animarse a usar el verde. Los lunares no son fáciles. Entonces, otra vez vuelven a estar en boga, en tapa de muchas revistas. Ahí estamos viendo a Lady Di con este vestido que lo usó a la salida del hospital Mary's Hospital cuando presentó en sociedad al príncipe William. Claro. Fue la primera salida del príncipe, aparición, donde millones de fotos. Quiero recordarle a la gente que no existía lo que existe ahora en las redes sociales. Una foto de Lady Di valía miles y miles de dólares. Creo que en la historia, no sé si hay algún personaje que tuvo semejante cacería de fotógrafos como Lady Di. Bueno, este es el vestido. Y murió por eso. Y murió, claro. Las vueltas de la vida murió también en ese famoso túnel en París. Por los paparazzi, dicen. Ahí te vean los documentales porque son impresionantes. Bueno, así que ahí está. El verde de puntitos también se vuelve a usar. Es osado. Ella se animó. Ella se animaba a todos. Sabía muy bien ella que todo lo que usaba iba a ser tendencia, iba a ser tapa. Y esto sucedió en 1982. Ahora vamos a otra jugada que hizo con la moda. Es la mezcla de estampados. Que no todo el mundo se animaba y mucho menos por aquel entonces. Vamos a ver la foto. Ahí está. Polémico. Polémico, osado y atrevida. Y está muy bien, ¿eh? Se adelantó porque esto es una identidad, es un sello de ella. Esto es una gira que hizo en Austria. Sí, donde, bueno, ella también lo crecía. Todo lo que se ponía sabía que iba a ser tendencia. Acá mezcló dos estampados e inmediatamente en la próxima temporada fue, nada, la imagen de las colecciones de todo el mundo. Y ahora nos vamos a uno de los vestidos. ¿Quién es la señora allá atrás? La señora. Maya. La delente. La delente. La delente es. No, es gente invitada. Es gente invitada. Que lo quede conocida porque antes no estaba con el gilera. No, 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 no la tengo. Es un cortejo de damas. Escúcheme, nos vamos a una gala. ¿A dónde vamos? ¿Ustedes conocen los MED, los premios MED? Sí, claro. ¿Qué es el Mediterráneo? No, MED, que es la industria de la moda más importante, más exclusiva que existe. Y este vestido que estamos viendo ahí es ícono total. Las galas del MED de New York. Claro, porque Lady Di en 1996, un año antes de morir, la señora que está al lado es amiga de ella. La acompañó, hay muchas fotos con ella. Ah, me la gana de licencia. Y esta es la gala de los MED, que está con un vestido azul tremendo y unos zafiros. Y fue el primer vestido diseñado por John Galeano para la firma Dior en la época. Obviamente que después de eso, no sé si se llega a ver que tiene una carterita. Esa carterita tuvo tanto éxito, no sé si la tiene en la foto. Pero hay una carterita que tuvo... Sí, pero si no la tiene en la foto. No, no, porque la usé esta noche. No llevo a ver, porque la usé esta noche. Capaz negro, sobre negro. La tiene acá abajo. A raíz de esa carterita que fue furor, Galeano la bautizó Lady Dior, el modelo de la cartera, porque ella la usó esta noche. Acá ya estaba separada un año antes de su muerte, con ese collar tremendo de zafiro Dodi Alfayette, ya estaba saliendo con Dodi Alfayette. Esta gala fue sola y, como te decía, es el evento más exclusivo de la moda y también nada más y nada menos que el primer vestido de John Galeano para Dior, que también es icónico. Así que esto era una versión nocturna, soltera, ya divorciada de Lady Dí, porque esto, por protocolo, capaz tanto escote en ese momento no se podía usar y demás. Acá ya estaba relajada, el pelo mucho más corto y demás. Y ahora nos vamos a algo un poquito más de día. Esto lo usaría yo, por ejemplo. A ver. Sí, te voy a mandar. Sí, re. Este vestido, sí, amarillo pastel y estampado blanco. Acá es una de las primeras... Un gran chaparral. Claro, el pelo es una Lady Dí muy jovencita. Hasta las cortinas. Muy tapal. Todo, todo, todo. Muy papal, ¿no? El color. Claro. 1983. Es un vestido camisero, así se llaman. Son como unas camisas gigantes que te lo pones con un cinturón o sin nada, si querés. Claro. Y lo podés usar muy cómodamente. La verdad que se usa mucho también ahora. Ahora se usa mucho eso, por ejemplo, unas medias y unas botas. Sí. Te podés poner que queda brutal. Así que, bueno, el amarillo también es un color que no se anima a todo el mundo. Lady Dí, por supuesto. Le queda fantástico. Que sí. Vamos a otro. Le queda tan bien como al pequeño, mire. Como al pequeño, se lo estamos viendo. Mira, linda pareja. Martín, es tu amarillo. Martín, está igual a vos. Homenaje a Lady Dí. Homenaje a Lady Dí. Homenaje a Lady Dí. Igualito a Lady Dí. Homenaje a Lady Dí. Bien, Martín. Bravo, mi amor. Vivo como Lady Dí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, gracias, gracias. Nos vamos a 1983 con un vestido también rosa de lunares, nuevamente. El tema de lunares lo usó en todos los colores que te puedas imaginar y en el rosa también. Vamos a verla. Ahí está. ¡Mira! Ahí está con el sombrero. Es que son vestidos que parecen antiguos. Ahí mismo parecen antiguos. Por los cuellos, sobre todo. Parecen de las películas de los 50. Ahora volvieron a usarse, ¿viste? Sí, claro. Es que es lo que te digo, todo esto ahora se vuelve a usar. Estos sombreros de la realeza también. Y es una apuesta mucho más formal, capaz, a la anterior. Pero la verdad es que lo tenía en todos los colores. Viste, la reina que usa en todos los colores. Ella con el tema de lunares tenía lo mismo. Y ahora nos vamos a una fiesta de fiesta. A ver, de mangas abultadas y brillos para Lady Dí, que estaba en su mejor momento. Estaba espléndida porque la vida le volvía a sonreír, porque había encontrado el amor con Dodi Alfaillette. Ah, bronceada. Y demás. Y demás, sí. Las mangas abultadas, esas que están viendo, son tendencia este 2021. La van a empezar a ver por todos lados. En algún lado ya están. Difícil para planchar, ¿no? Es difícil para planchar. La tenés que planchar a vapor. Lo más fácil, prendés la ducha, la colgás en el baño y se te plancha a sol. Eso lo hacía mucho en la gira. Excelente. Un datazo, sí. Excelente. Lo colgás una perchita ahí, prendés a calor, calor, calor. Y se acabó la historia para todas las prendas. Bueno, fue la primera ella en usar estos diseños. Después la siguió Madonna, la siguió mucha gente en sus shows, ¿te acordás? Sí, una hora. Y tenés una vestida de Lady Di Di. Y tenés un vestido de Lady Di, exactamente. Me compró una cosa. Bueno, y a ver ahora las fanáticas de los botones, las que le gustan los botones. A ver, botones. Y tenés un vestido súper relajado. También, como decía Ariel, parece más antiguo con el corte, con la confección. Ahí está la India. El viaje a la India. El viaje a la India, exactamente. La gira. El viaje donde también era más querida que el príncipe Carlos. Sí. Está de los santos. Está con el miedo de los santos. Ahí está. Pero ahí en esta foto está jugando un partido de bochas. Claro. Lo deja verlo, pero hay bochas en el piso y ya tiene una bocha en la mano. Y al piso, mirá. Y el vestido tiene, lo que te decía, grandes botones en el centro del vestido, de punta a punta, que se puede usar con el botón abierto de arriba o no. La verdad que es cómodo, es fácil, también se usa mucho y se dio mucho estos últimos años. Vamos con el próximo vestido. ¿Cuál es? ¿Tiene más vestido? Sí, señor. Si alguien tenía vestido. No, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Acá la vemos a Lady llevando a la criatura al colegio. Ahí lo estamos viendo llevando a Harry, ¿no? ¿Ese es Harry de chiquito? Exactamente. Y el estampado es un acierto asegurado. El secreto de estos vestidos, señora, que usted tiene en la casa, en su casa, es el cinturón. El cinturón te marca la cintura, entonces puede ser un vestido enorme, capaz de tu abuela, de tu tía, de quien sea. Te ponés un cinturón y te lo acomodás al cuerpo, que es una muy buena opción para salir a la cancha. Vamos con un vestido plateado. Este vestido plateado. A ver, Maya. Es mucho. No, bueno, este es un vestido ícono total de Lady Di. Este vestido plisado, con mangas enormes. Lo usó en 1985, todavía casada con el príncipe. Pero bueno, lo mostramos porque también, señora, para las noches ahora, el metalizado, el dorado, el brillo, siempre está bien. Si tienen las mangas un poquito grandes. También hay mismos vestidos que ustedes tienen, que los pueden confeccionar un poquito y agrandarlos un poco. Hay que recordar que es de la época de Dinastía, también, que coincide del ochenta y pico. Exactamente. De la serie televisiva. Alexis Carrington tenía esa sombrera fabulosa. ¿Quién te dice? Capaz estaban inspirados también un poco por Lady Di. Nolan Miller. Bueno, me quedan dos vestidos. Un camisero con cinturón, que la gente usa un montón, yo uso un montón, Cal usa un montón. En cualquier momento los chicos van a empezar a usar un montón. Ahí estamos. Ah, no, este era Harry. Este era Harry, que está Lady Di. El otro era William. Es un vestido de algodón, de gabardina, con un cinturón a la cintura, que le marca la figura, pero vos fijate otra vez las mangas que se usan ahora otra vez, las mangas anchas, abultadas. Y nos vamos con el último vestido. A ver, ¿cuál es el último? Un vestido de uno de sus colores preferidos. Muy audaz, muy osada, porque hay que usar rayas invertidas. Tiene raya en la falda. Pero, por ejemplo, era muy alta. Era muy alta, era muy delgada, ya tuvo muchos trastornos alimenticios, era muy delgada por los problemas que tuvo. Y acá la audacia de usar las rayas invertidas, ¿no? De la parte de arriba horizontales y de bajo verticales. Esa guau. Así que, bueno, estos son los looks de Lady Di, íconos a nivel mundial. Y que el día de hoy, después de muchos años, se vuelven a usarlos. Vamos a empezar ahora. Excelente, María. Vaya el informe. Bravo. Excelente. Bravo. Tampoco quería decirlo, porque usted me lo está diciendo, lo quiero decir. Que estos eran retazos del vestido. ¿En tu remera? Ay, bien, que te lo quise poner vertical, porque no tenemos altura. Una onda. Pero, mira, vamos a contar para las mujeres y los hombres, las remeras rayas hay que usarlas así, con la raya horizontal y no vertical, porque te favorece de esta manera. Eso es un look reposera. Exactamente. A ver, sorprendanos con la magia también, querido. Yo no traje nada, pero uno cortito, porque yo sé que Rinaldi tiene mucho para contar. ¿El metro para qué es? ¿Perdón? ¿El metro para qué? ¿Para medir? ¿Para medir? ¿Para qué? Porque usted necesita que... Yo tengo que tomar medidas con usted. Sí, sí, bastante alejado, ¿eh? No, yo lo uso, o sea, el otro día fui al cine con esto, a ver una película de terror. Me di un susto. Está bien. Ay, me di. Claro, me di. Pero voy mucho al cine, voy a ver películas de béisbol, ¿saben por qué? ¿Por qué? Vamos al cine debate. Está bien. Ay, bravo, guerra. Nombremos una carta, Ariel, así rapidito, rapidito y ya... Vamos con el ocho de pica. El ocho de pica. El ocho de pica. El ocho de pica. Bueno, pica, pica, pica. ¿Cómo sea? Pique. 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 Bueno, miren esta, ahí va, ahí va. ¿Cómo es? Viajó por la manga, ¿algo? No. Creo que sí. ¿Qué? No. Eso es como la policía. Él no sabe. Estoy al lado, no lo vi. Y bueno, tiene que ser rápido. La magia. La magia es así. Usted sabe, se lo pregunté, creo, ¿no? Pero, ¿sabe eso que mezcla tres cartas y siempre engaña? Ah, la mosqueta. Ay, me gusta. La mosqueta. Ah, la mosqueta se llama. Sí, sí, la mosqueta. Se hace con cartas o con un vasito, con una esponjita. Con una esponjita. Ese que es así. Con las tres cacas de nuez. Sí, es algo muy antiguo que realiza una estafa, ¿no? Porque nunca ganás. Ganás si ellos quieren que ganen. Eso sí, sí. Y haces lo que pasa. Denuncia, denuncia. Lo hacemos. Denuncia al mundo mágico. ¿Cómo hacemos la mosqueta? Sí, señor. ¿Lo podemos hacer por plata? Denuncia al mundo. Por plata, sí. Un escolazo. ¿No más? ¿Quieres uno más? ¿Quieres uno más? Sí. A mí me gustan los rapiditos. ¿Mierda los rapiditos? ¿Sale bien? Es lo que puede. Entonces, es algo. Rapidito es así. Echas un poquito mágico y aparece la magia. Bueno, entonces, Rinaldi, ¿quiere Daniel o Maya una carta? ¿Quiere pedir algo o no? Siete de Corazones. Siete de Corazones. Siempre romántica. En la Oro. Auspicio esa carta en Fundación Favaloro. Digamos que sería... Bueno, en fin. Está tenérate. Está tenérate. No. Dale, a ver, Siete de Corazones. Siete de Corazones. Me río por la boludez. Dile, pero dile que tiene... Siete de Corazones. Venga, permiso. Cortito y al pie. Ahí está. No, me la sacó del ruido. Es una oreja del ruido. Es un ruido. Rinaldi tiene de todo. Bueno, bueno. Con este truco les puse la tapa. Ahí está. Bueno, muy de pasta. Bravo, de Raúl. Yo también lo voy a hacer un sartenazo. Bravo, de Raúl. Rinaldi sartenazo. ¿Quieres que empiece el informe? Empezamos con este informe de Contra Super Especial, que son extranjeros que triunfaron en la República Argentina. Es un sartenazo número 24.720. ¡Nueve! ¡Ocho, ocho! ¡Ocho, ocho! Empezamos con él, que lo queremos mucho, porque vino de Juan Lacase. Yo te digo Juan Lacase, mi amor, es Osvaldo Laporte. Juan Lacase es Uruguay. Él vino de muy jovencito. ¿En Juan Lacase? Juan Lacase. ¿Dónde nació? En Juan Lacase. En un hospital. Bueno, chicos, él no solamente triunfó en nuestro país, sino que vino... Pero el mago le preguntaba, ¿de dónde? ¿En qué parte de Uruguay? Bueno, cuando termine el informe, te lo voy a buscar. Mirá, ahí lo vemos con una escena con Luisa Culiago. Él no solamente triunfó en la Argentina, sino que vino a estudiar. Y de muy jovencito empezó a trabajar. Y fue su primera actuación en 1983 en la telenovela Cara de Mujer junto a Verónica Castro. Fueron los primeros trabajos que hizo. Más adelante hizo gente como la gente en el 85. Y ese mismo año también trabaja con la argentina, Linda Cristal, que volvía de Hollywood para hacer su último trabajo en la telenovela Rosé, donde Linda Cristal... Esa es la que boxeaba. Claro, exactamente. Donde Linda Cristal hacía pareja con Daniel Guerrero también en 1985. Más adelante trabajó en Duro como la roca, frágil como el cristal. Ahí todavía seguía siendo secundario, porque Duro como la roca, los protagonizó Pablo Larcón y Selva Alemán. Pero más adelante ya vendrían más trabajos como Estrellita Mía en el 87 y en el 90. Una remake de Pobre Diabla. Pobre Diabla la había interpretado Arnaldo André con Soledad Silveira, pero a él le tocó hacer la remake, nada más y nada menos, con Janet Rodríguez. Y el año siguiente ya vinieron, ya llegaron los éxitos de él, donde protagonizaba Cómo cosecharás tu siembra, junto a Luisa Culió, que seguía esa imagen, Mallas del Horizonte, Campeones, Soy Gitano y Amor en Custodia. Recordamos que este último verano también incursionó en todos estos años en el teatro. Y este último verano trabajó en Rotos de Amor, junto a Víctor La Plaza, Antonio Grimay, y un gran elenco. ¿Cómo, mi amor? Nace en La Casa. Sí, Juan La Casa en Uruguay, gracias Luján Querida por reafirmar mis conocimientos. Claro, pero el mago preguntaba en qué ciudad. Pero cuando terminé el informe, no, la ciudad de Juan La Casa. En Colonia, departamento de Colonia, dice. Ay, con razón Agustina me ha puesto Colonia, te quiero Agustina, gracias. Y de un hombre exitoso, galán, pasamos a una mujer muy bonita, que vive en nuestro país también. ¿Cómo se llama? Ella es, es el sartén, son número 34.630. ¡Ocho! Caterin Fulop. Caterin Fulop, muy chiquita, tenía la belleza que tiene ahora. Entonces participó de muchos concursos de belleza y empezó a participar en pequeños papeles en telenovelas. Pero ella ya era actriz en su país, ¿no? Empezó a prepararse. Viste que las elecciones de Mises te dan muchas posibilidades. Entonces, de a poco, empezó a tomar clases y empezó a trabajar en pequeños papeles secundarios en las telenovelas. Hasta que, en 1980 y pico, empezó con Fernando Carrillo en Abigail, que fue exitazo. Bueno, mire, acá está con Carlos Mata, es otra serie, otra telenovela, que se rodó entre el 93 y 1994, que se llamó Déjate Querer, que se hizo en Argentina. ¿Quién era el cura? ¿Quién es el cura? Ahora te lo digo, porque no me quiero perder el lineamiento. Y en 1998, cuatro años después de haberse separado de Fernando Carrillo, conoce a quién? A Osvaldo Sabatini. Porque ellos tenían el mismo manager, que era Pepe Parada, tengo entendido. Pepe. Entonces, bueno, y además Osvaldo Sabatini trabajaba como actor, empezaba como galán también. Entonces, bueno, se casaron cuatro años después y formaron esta hermosa familia que tienen hoy con Oriana y Tiziana. Exactamente. Chicos, en Argentina ya empezó a hacer de todo. Televisión. Déjame querer. Ahí está. Somos la música. Somos la música. No solamente con el éxito en la Argentina y en todo el mundo, hizo televisión, telenovela, sino que también incursioné en el teatro muy bien, con monólogos de la vagina y el show de las divorciadas. Y también participó en nuestro canal, en Canal 9, con, ¿qué sería? Una segunda parte, una segunda temporada de Rebelde Güey. Claro. Así que, mi amor, y también incursionó como conductora. Muy bien, Leva, y también en radio como conductora. Así que, Caterine Fulop, este tramo de este informe es un homenaje para vos. Bien, Caterine. Pasamos al chartenazo número 24.440. ¡Ocho, Daniel! Bueno, y ahora pasamos a una persona que yo quiero mucho, es un gran amigo mío. Es amigo mío. Arnaldo André, nacido en Paraguay. Él vino a la Argentina a triunfar y no le fue nada mal. Él fue descubierto nada más y nada menos que por Daniel Tiner y por Mirta el Gran, porque más precisamente en 1971 ellos estaban preparando, en 1970 estaban preparando la obra 40 quilates. La obra 40 quilates es acerca de una señora madura que se enamora de un muchacho más joven. Entonces, Daniel Tiner y Mirta el Gran fueron a un teatrito de Belgrano y encontraron al galán para Mirta el Gran. Esos fueron los comienzos de Arnaldo André. Pero él empezó a participar acá en Argentina en películas taquilleras como Mi amigo Luis con Luis Andrini, pero su fuerte fueron las telenovelas, como te nombraba anteriormente, las que protagonizó con Solita Silveira, que fueron Pobre Diabla y Piel Naranja. Divina. Y en los años 80 formó pareja ya con Luisa Cullioc, en las que habíamos mencionado en el comienzo. Exactamente, el amor gitano, a mi señor y el infiel, que son las que recordamos al comienzo. Allá aparecía la por, exactamente, ahí lo vimos. Bueno, y por último, lo que te cuento, que fueron emblemáticas, que en ese momento, bueno, no era tan mal visto como hoy las cachetadas, pero que el público dice que le pedía cachetadas, con las cachetadas emblemáticas que su personaje le daba al de... Era lo que más medía en ese momento. Chicos, los éxitos de él son Soy Gitano Valientes. Que Valientes, si no me equivocas, es donde hizo de Malvado, ¿no es cierto? Creo que sí. En Valientes hizo de Malvado, junto a Eleonora Weissler, también otro papel de Malvada, en Los Únicos, y se dice amor. Se dice amor. Le fue muy bien este año, también con la obra que hizo por Marta González. ¿Eh? Le mandamos un beso gigante. Le fue bien, eso fue en el 2020. Es 2020, 2021, el comienzo del año. Chicos, y de un galán maduro que sigue trabajando, le quedaba muy bien, pasamos a una persona. Mirá, tan juntos que yo adoro, quiero muchísimo. Esas notarías son números 54.750. ¡Ocho! Es nada más y nada menos que la uruguaya Natalia Oreiro. ¿Cómo empezó Natalia Oreiro? Haciendo una propaganda. Haciendo publicidades, una toallidad femenina, si no me equivoco. Bueno, que fue muy cuestionada en su momento por las tomas que había hecho el director. Bueno, porque eran tomas que en ese momento se utilizaban. Era muy chiquita. Bueno, ella, muy chiquitita, ella participó de un concurso para elegir a las paquitas de Yusha. Y ella salió, la super paquita, con ese premio que ganó ella, un auto cero kilómetro. ¿En serio? ¿Sabés lo que hizo, Calu? ¿Qué? Lo vendió. Hizo billete y ya le había dicho a los papás que se quería venir a estudiar a la Argentina porque ella veía que acá había más posibilidades de realizar su trabajo como actriz. Y acá fue vista por el ojo clínico. ¿De quién? De Alejandro Romay y Mario Bobcon. Y acá hizo varios papelitos hasta que llegó a protagonizar en estos estudios, en los estudios de allá, del... Pero de acá, del canal. De Geli. Y después pasaba acá, 90, 60, 90. Ay, sí, con tallos. Yo acá estaba con Lucho Vidas, sí, yo me acuerdo de toda esa época. Ricos y famosos en el 87. Muñeca brava en el 98 y 99. Cachorra en el 2002. Sos mi vida en el 2006, 2007. Solamente vos en el 2013, 2014. Y paralelamente a todo esto que le iba fantástico en las telenovelas, ella se lanzó como cantante. Y triunfó no solamente en Argentina, sino también en Rusia ni en Israel, donde es una ídola. Chicos, más adelante llegaría el cine, que ella también le apasione, que ella también ha trabajado como productora. Y ha hecho éxitos como Un Argentino en Nueva York, Música en Espera, Mi Primera Boda, Gilda, interpretando el papel protagónico, recordando a Gilda, la gran cantante. No me arrepiento de este amor, re loca. Y las preseleccionadas al Oscar Infancia Clandestina y Guacola. Por todo esto, además como empresaria se desarrolló. Junto a la hermana, desarrolló la marca La Soleiro de ropa, que está acá en Palermo. Así que a todas las familias de Alegro, a Natalia especialmente, le dedico esta parte, este gran meso de mí. ¿Desde dónde, Natalia? ¡Desde mi corazón! ¡Bravo! Hay energía, hay buena onda, así que vamos a cocinar rico, porque eso es lo que tiene que ocurrir. Vamos a hacer un pollo, si les parece bien. Sí. Pollo a la mostaza, una buena quinoa. ¿Tenemos agua hirviendo? Perfecto. La quinoa lavada siete veces, como les mostramos cuando comenzamos hoy, la vamos a cocinar. Hay dos formas para cocinar la quinoa. Agarrar una taza de quinoa ya lavada, medir dos tazas y media de agua, ponerla junto, llevarla a cocción despacito, hasta que el germen de la quinoa se separe. Se va a hinchar y vas a ver como que tienen una arandelita alrededor que se separa. Eso quiere decir que está cocida. A mí me gusta más hacerla así, la quinoa. Agua, le pongo un poquito de sal ahora, o si no, le pongo la sal posteriormente. Colador. Quinoa adentro, el chino mezcla. Ponemos un cronómetro, siete minutos, ocho minutos, va a estar lista a partir del agua hirviendo. Como tengo abundante agua, rápidamente va a volver a hervir. Entonces, a partir del momento que hierve, considera aproximadamente los siete minutos. Voy a empezar a hacer una receta de pollo. El chinito me va a dar una mano. Felipe va a laburar también. Vamos, si venís unos días acá, vas a trabajar también. Ahora, ahora, ahora. A ver, vamos a hacer así. Aceite, ¿no quiere trabajar? Bueno, que no trabaje. No voy a trabajar. Está de vacaciones, vino un día de vacaciones, así que muy bien. Vamos a poner un día, dos, poquito tiempo. Chicos, vamos con el pollo, un pollito de la montaza. El pollo está trozado, lindo. Ahora les voy a mostrar cómo hice esto. Lo vamos a colocar en manteca y un poquito de aceite. Y lo vamos a empezar a colocar aquí. Y lo que hacemos es no dorarlo. Si no, lo vamos a ir cocinando que se vuelva blanco sin dorarse. Para hacer esto, la técnica es entonces que el aceite no esté muy alto, a alta temperatura. Buen dato. Vamos despacito. Ahí Felipe lo va dorando. Vamos a dorar, no dorando, perdón. Cocción a blanco se llama. Cocción a blanco o en un blanco. Vamos a ir cocinándolo en un blanco. Hoy me pongo, iba a usar un guante, pero no. Vamos a usar sin guante o uso guanco. Sí, uso un guante si no les molesta para directamente, directamente tenemos la quinoa en cocción, directamente vamos a hacer un guantecito para hacer nuestro plato. A ver, anda poniendo, Feli, por favor, una sartén allá a calentar seguro porque vamos a ir cocinando unos vegetales también. Hoy hay pollo a la mostaza, una buena receta. El pollo a la mostaza lo vamos a hacer con unos vegetales sarteneados para acompañar con la quinoa. El pollo, lo que hacemos hoy, antes o después, esto no hay problema, lo pueden hacer antes o después, digo, sacar las presas y sacarle la piel antes o después. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, si no les molesta, es ir desavillando, sacarle, claro, le sacamos la ropita al pollo, así, ahí va, ahí vamos, le vamos sacando la piel, también se puede trozar y después de trozado sacarle la piel, no hay problema, ahí vamos, perfecto, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer los vegetales salteados, ya cuando la sartén está me avisan y comenzamos con alguno. ¿Saben qué vegetal les recomiendo si van a poner diferentes vegetales, comenzar a saltear? El primer vegetal que vamos a saltear es la berenjena que tarda más tiempo. Bueno, ¿de acuerdo? Bueno, acá está el pollo, ya casi que le sacamos toda la piel, después le termino de sacar de alitas, sin problema. ¿Eh? Muy bien. ¿Cómo está el pollo? Ya está. Le voy a dar un poquito más de pollo, lo vamos a trozar, miren, para trozar el pollo, pasamos por acá, por el costado, ¿ven que había una marquita como de grasa acá? Si paso por esa marca de grasa, entonces directamente, directamente lo que hice fue poder cortarlo y separarlo del resto del pollito. Ahora, para el día de hoy, entonces, vamos a agarrar, vamos a separar, lo damos vuelta, separamos así, la supremita. Ahora, acá le puedo hacer un cortecito, arriba, si quiero, esto es para sacar el externón, si quiero sacarlo, puedo, ¿ves? Esta parte dura es hueso y después viene el externón, que es el cartílago que se lo dejo. Ahí tengo entonces la suprema. ¿Qué hacemos con esta suprema? Vamos a cortar, miren, la suprema saqué la alita, a la afuera. Una vez que saqué la ala, fíjense lo que les quiero mostrar acá. Un segundo, se los voy a mostrar. ¿Ven ala? Voy a hacer así, voy a cortar ahí y ahí. Si yo peso estas partes, van a tener la misma cantidad de qué? De carne. ¿Sí? Entonces, para porcionar, un pedacito de suprema, que tiene hueso abajo, pedacito de suprema y pedacito de suprema. Es más justo cuando la dividen de esta manera para los comensales. Bien. Esta es la primera parte. Vamos a ir sellando también para hacer dos pozos en la otra sartén. Esto, miren acá, que aprovecho a mostrarles. Miren este pollo. Acá adelante, normalmente, ¿viste? Este musculito redondo, lo llegaste a ver. Si lo ves acá. Esta parte es la que normalmente cortás derecho y queda en la carcasa. Entonces, hoy lo que hicimos fue cortar. ¿Ven ahí? Cortar para que esta partecita ya ganamos un poco de carne y una de las partes apreciadas y buscadas. Es decir, cortamos acá, ahí, nos metemos en este musculito para que todo el mundo lo vea. Ahí está. ¿Se ve? Sacamos el musculito. Tiramos. Carcasa para utilizar cuando quieran. Esta es, entonces, la pata y muslo. Lo que voy a hacer acá, pata y muslo, es... Corto el muslito. La patita acá, cerca de la articulación, acá atrás. Voy a agarrar, voy a tirar para que quede más prolijo. ¿Se ve esto que hice? Cerca de la articulación. Ahí, para no astillar mucho, cortamos, lo hacemos ahí. Marca de grasa acá, se ve. Ahí, miren, paso el cuchillo por acá. Marca de grasa, no tengo que luchar. Pollo tosado, fácil, simple. Ya estamos. ¿Les gusta? Sí, excelente. Vamos, Felipe. Estamos haciendo todos juntos un pollito, manteniéndolo en calor para que llegue con la cocción. ¿Saben cuánto tarda en cocinarse un pollo así? Un pollo a la mostaza de este tipo tarda aproximadamente en cocinarse aproximadamente 25 a 30 minutos. ¿Cuáles son las decisiones que puedo tomar? A ver. Si yo tengo un pollo de campo, que anda caminando, alimentándose al aire libre y demás, como cualquiera que va a un gimnasio, endurece los músculos. Entonces, si endurece los músculos, al pollo le pasa lo mismo. Si anda correteando y demás, es lo que le decíamos, por ejemplo, cuando comíamos gallinas, pollos, un gallito de los que tenían contacto con el campo y demás, esos pollos son mucho más duros. Entonces, tarda. Para que quede tierno, hay que tiernizarlo cuando se cocina. Por ahí lo cocinas 45. Si el pollo industrial, el que compras en cualquier lugar, lo cocinas 45 a 50 minutos, lo podés hacer, pero es un pollo que el hueso se separa de la carne. Está súper cocido. En 25 minutos es un pollo más firme. Vos decidís qué hacer. Lo dejo en la misma salsa, 25 a 40. Claro. Si quiero que se desprenda, que se desmenuce, lo dejo 40 a 45. 25 es un pollo firme. Si es un pollo viejo, de estos que andaban carreteando por ahí, cocinálo más, porque si no es muy duro para la mayoría de la gente. Buen dato. Chicos, esta es la quinoa. El chinito me va a dar una mano. Pasó el tiempo de cocción. Como la mayoría de los productos hoy sean pastas y demás, ya estamos con la tendencia. Desde hace unos cuantos años, acá te los mostramos en nuestra cocina. Voy a agarrar. Esperá. Espérame. Espérame un saludo acá. Ahí está. Bien. Estamos con la tendencia de... Dame, yo tengo esto. Ahí está. De no enfriar. De no enfriar por medio de agua fría, porque si no el producto siempre se llena de agua y queda muy húmedo. Donde hay agua, hay vida y todos los productos duran menos tiempo. Esta es la quinoa. Miren, escurrimos. Ahí está. La colocamos sobre una bandejita. La extendemos. Y la quinoa está lista para utilizarse en un ratito. ¿De acuerdo? Esta quinoa la puedo perfumar. Si les gustaría ponerle algunas hierbas acá. Le pongo un chorrito de aceite de oliva. Si quieren, ya le ponemos un poquitito de ajo. Entonces, este... ¿Qué es lo que no le habíamos puesto? Sal no le pusimos. Le puedo poner un poquito de sal. Y tener una quinoa lista para utilizar. Para un salteado, para una ensalada, para ponerle un poco de queso crema y saltearla. Para tratarla como si fuera un risotto. El arroz que hacemos tipo con vegetales, con un pescadito, con pollo, con lo que quieras la quinoa. Utilización de la quinoa. Lo mismo que utilizaríamos si hacemos una receta con arroz, en vez del arroz la quinoa. ¿Se entendió? Yo lo que hago es preparo buena cantidad. La guardo en un tupper en la heladera. Mañana le pongo dos cucharadas a la ensalada de lechuga. Al otro día relleno unos tomates. Al otro día hago un salteado con vegetales, con lo que tengo, unos pedacitos de carne. Si te gusta la carne, chau. Felipe, ¿cómo va mi pollo? Muy bien, ya está. Mirá, yo diría que ya tomó... ¿Va bien? Sí, lo blanqueamos todo ya, mirá. Está cocido sin dorarse. Es lo que queríamos porque la salsa no va a tener tanto color. Como no tiene piel, este pollo, lo que ganamos hoy es que, como no tiene piel, no tiene mucho grasa, ¿no? Largo grasa, tenemos entonces el aceite en sí. Yo le voy a... Puedo hacer muchas formas. Por ejemplo, puedo agarrar antes de ponerle el vino y ponerle un poquito de... Cebolla. Cebolla. A ver, en un restaurante retiramos el pollo, ponemos la cebolla despacito y seguimos avanzando con la receta. Cocino gareña para hacer más rápido y no ensuciar tanto, tal vez. En el mismo recipiente ponemos la cebolla, la vamos a mezclar con un poquitito de sal y que se empiece a cocinar sin dorarse porque quiere una salsa que sea de color clara. Por el otro lado. ¿Vieron que acá pusimos aceite? Pongo unas berenjenas. Las berenjenas hoy las utilizamos con qué? Con piel. Las vamos a acompañar con la quinoa. Dale, Felipe, sobre el fuego. ¡Vamos, querido! Bueno, bueno, bueno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sále, mesa, dos! Muy bien. Hay otra sartén. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Voy a hacer un sarteneado de diferentes vegetales. Voy a ponerle a esos vegetales, miren. Morrones, verde, rojo. Vamos acá. El chino me prometió amarillo, no me los trajo. Bueno, no me voy a olvidar nunca. Gracias. Vamos a poner cebolla también. Bien, si hago poca cantidad, puedo hacer todos en el mismo recipiente, salvo la berenjena que tarda mucho tiempo. Felipe ya les está poniendo sal y los va a cuidar. Vegetales salteados. Sarténemelo, sarténemelo, sarténemelo un poquito. Sarténeme. Bueno, dale, dale. Ahí va, vamos. Muy bien. ¿Va bien? Sí, perfecto. La pimienta se la ponemos al final, ¿no? Sí, para que no se queme. Para que no se queme. Muy bien. Bueno, si va bien esto, entonces vamos a agarrar, vamos a agarrar. Ya está la cebollita. Acá se le puede poner, si quisiera, un poquito de tomillo, ¿sí? Alguna hierba. Miren lo que pongo. Eso es mostaza tipo americana. Por el color te das cuenta que es la que usa mucha cúrcuma. Y ya que estamos, como tenía de dos colores, en realidad de dos orígenes distintos, también el otro aderezo de mostaza es la mostaza tipo Dijon. La chapa, ¿eh? Creo que es un chinito. Ponemos tomillo y ahí vamos a ir mezclando un poquito el tomillo con todos los productos, ¿sí? Bueno, lo voy a ir mezclando yo porque Felipe está entretenido jugando. A ver, permiso, ¿eh? ¿Qué? No conocés en todos, ¿eh? ¿Qué, le pone badiana? Claro, un poquitito de badiana para... ¿Le queda bien al pollo a la mostaza, badiana, sí? Sí, queda muy bien. Vamos a ver después. Después vemos. Bueno, Felipe hace su aporte entonces en la receta. Pollo a la mostaza con un poquito de badiana, anís estrellado. ¿Pero qué uso todo el anís o las semillas de adentro? No, lo agarré enterito, la badiana, la mixito. Dale la badiana a la gente, así sabe cuál es. Creo que había preparado una para mostrarla. Anís estrellado. Chino, usted le deja hacer cualquier cosa a este pibe, ¿eh? Mirá esto. ¿Esta es la badiana? Sí. Este es el anís estrellado. Sí. Y lo que hago es la agarré, la mixí toda, la pasé por un chinito muy fino, por un tamiz, digamos. Sí. Y bueno, recuperé todo lo que es el polvito que fue lo que hice. Escúcheme, ¿podría ser agarrarla con un martillito, martillar sobre una tablita y hacer polvo y ya está? Sí, obvio. Porque con un poquitito nada más, ¿no? Sí, con un poquitito. Ah, es muy fuerte, muy aromática. ¿Le puedo poner vino blanco? ¿A vos te parece que le pongo o no? Sí, bien. Vino blanco. Está borracho. Lo vamos a dejar hervir dos o tres minutos. Le ponemos líquido, caldo guagua. ¿Caldo está bueno? Hasta la mitad, tres cuartos de la altura de las presas de pollos. Hasta no cubrirlas. Tres cuartos de la altura del pollo. Le ponemos una tapa y que se cocine. Acá tengo tapas. Vos me ves muchas veces cortar papel manteca en forma de tapa. Sí. El papel manteca está bueno. Bueno, el tema del papel manteca, hay muchas veces que uno en la casa, este pollo, ¿dónde lo pueden hacer? Si no tengo estos recipientes como tenemos nosotros, en una sartén. Pero hay muchas veces que tenés una olla y decís, lo voy a hacer en la olla. El papel manteca ahí está bueno para tapar y que no se queme todo el borde que está sin producto adentro. Que no se queme, que después limpiarlo es un caos. Es difícil. Es duro, virulana, se pega y demás. Entonces, podés poner un papel en contacto y una tapa. Hoy, por una cuestión también un poquito ecológica de evitar utilizar productos que tiramos a la basura, decidimos usar las tapas que vienen con las diferentes baterías de cocina. Recipientes. Gracias por cubrir mis falencias mentales. Le vamos a poner un poco de caldo, tres cuartos de la altura, tapamos, bajamos el fuego, que esté hirviendo mínimo y que se cocine el pollo a la mostaza. Después le damos a dar la terminación. Yo acá le había puesto un poquito de hierbas. Pueden poner perejil o romero. Ya nuestro caldo tiene ahí. Ponemos la tapa, 20 minutos de cocción, lo aderezamos y va a estar bien. El pollo tiene sal, después va a tener pimienta, vamos con los vegetales y vamos haciendo todo lo que necesitamos. Che, miren cómo quedó nuestro postre. Es la torta de los 80 golpes. ¿Les gusta cómo quedó eso? Bueno, para hacer la torta de los 80 golpes, esta que tengo acá, que creo que está muy linda. Hay un platito. Ah, esto se lo voy a mandar a mi amigo Banu. Porque está con hambre. Bueno, no tanto como eso, pero bueno. ¿Esto es lo que quiere Banu o quiere este? Está bien con este. Bueno, voy a ponerlo aquí. Hola, Pablito, buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Me alegro mucho. ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. Esto hace... Sí, nos vemos siempre, pero no sé por qué le digo que hace extraño sus pensamientos, su filosofía, su humor, su arte. Me agarraste un poco... Adormilado. Adormitado. Sí, dije, ya doy esa fe, pero no. Se ve que no. Está quemadito en esta época. ¿La lámpara? Estuve viajando, estuve por la ruta. Ah, ¿y? Sí. Y viste que hay muchos puestos de comida generalmente, pero no paré en ninguno, porque en uno me pareció un poco agresivo. ¿Por qué? Decía, acá compré queso, salame. ¡Oh, lo agredieron! Y es verdad. Y es verdad. Bueno, bueno. Perdón, perdón. Tranquila. Y no le gustó a Carla, no importa. Y después, este... Sí. ¿Qué habla? ¿Qué haces? Ah, está... Perdón. No. No disperse. Perdón, está distraído, está distraído, sí. De él. No, que también, y en otro también, mi amigo me dice, ¿querés parar acá? Le digo, no, me parece que no, porque dice choripán vacío. Y a mí choripán me gusta con chorizo. ¡Va! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver. Muy bien, el humor de la mañana. Bien, Pablín. Con Pablo, que ya está llegando, cartelera, marquesina, de todo. Investigue, investigue, investigue. Lo están buscando. Sí, exactamente. Bueno, ¿cómo hacemos nuestro plato? Nuestro plato vamos a hacer lo siguiente. El pollo a la mostaza está en proceso. Después lo vamos a terminar con un chorrito. Ya van a ver lo que le vamos a poner, un poquitito de crema y demás. Chicos, un bolsito en un bol podemos colocar. ¿What? ¿Eh? Aceite. Vamos a poner unos huevitos. Aparte de huevilios, vamos a agregar leche. Aparte de la leche, azúcar. Aparte del azúcar, un chorrito de vainilla. Ahí está. Algunos le ponen, por ejemplo, ralladura de limón. No hay ningún problema. Entonces, una vez que tenemos estos productos aquí, vamos a hacer nuestra masa para hacer la torta de los 80 voltes. 80 voltes. ¿Eh? ¿Qué pasó, Chini? ¿Eh? Ah, el mini. Bueno, lo que voy a hacer es así. Tengo la levadura. Levadura de cerveza. La vamos a ir mezclando. Ahí, así se integra más fácilmente. La torta de hoy no tiene manteca. El pan de leche que hacemos tradicionalmente es a base de manteca. Este es a base de qué? ¿De qué? De aceite. Acá está mi apuntador. ¿Qué aceite puede ser? ¿Cualquier aceite? Es aceite mezcla. No es saborizado. Ahora, si usted quiere hacerlo con un aceite saborizado y le gusta cómo queda el sabor después, hágalo, pruébelo. ¿Usted le pondría un aceite de algo, de sésamo o de algo acá? ¿De uva? Piense que esto va al horno después y tiene... Yo lo voy a rellenar con diferentes cosas. Va a perder muchos aromas. Por ahí no vale tanto la pena. Por esta mejora, al final le podés espolvorear con algo que tenga más aroma. Bien, perfecto. Bien, buen dato. Bueno, entonces, esta es la torta de los 80 golpes. Por ahí usted está diciendo, ese muchacho Ariel está viejito. ¿Por qué? Si hay alguien joven. Y porque esto hay que golpearlo 80 veces ahora. Llamen a Ronaldo André. ¿Para qué lo voy a llamar a Ronaldo André? ¿Por qué? ¿Por los cachetazos? Claro, le dio muchos golpes en su momento. Muy bien. Ahí va. Miren. Vamos a hacer así. Unimos la masa. Sí, le falta un poco de humedad, no es mi culpa. ¿Es la de quién? La del mini. La del mini. ¿Pesó el mini hoy? Acá fácil es para tirar la culpa fuera de la cancha. Y a otra cosa, como hay muchos, no se sabe quién fue. ¿Y qué va a hacer el gendarme en Francia si se lo lleva? ¿Cuál es? Baila. Baila, baila. Van a hacer un espectáculo. ¿Qué va a decir? ¿Qué es típica la danza del pollo argentina? Claro, la del matambre, la del pollo, va a hacer todo eso. ¿Qué va a hacer el gendarme? Moulin Rouge. Claro. Bueno. Ya el gendarme empezamos a hablar que iba a bailar y desapareció. ¿El gendarme se fue? Se fue, se fue. Pero porque estaba hablando con la mujer, porque esto de que se va solo, se armó lío. Uy, ya llamó. La nico iba a traer regalos. Bueno, escúchame, Felipe, en vez de amasar esto, yo les digo, la torta esta es lo mismo que golpearla o no. ¿Tiene las manos limpias? Sí. Bueno, la va a tener que golpear. Ya me lavé las manos. ¿Querés que me dé la vuelta? Golpéela o amásela, por favor. Golpéela o amásela. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Ahí está. Si tiene algo que quejarse, se queja con el chino. Si le parece seca, normalmente puede ser más húmeda. Entonces es un poquito más pegajosa. Entonces con los golpes se va despegando de la mesa. Tres, cuatro, cinco, seis. Yo lo hacía mucho más rápido. Siete, ocho, nueve, diez. Tres, con energía, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, ocho, diez. Me canso yo. Veinte, ¿no? Recién. Vamos. Le falta una eternidad. Treinta. Pero con energía y con buena cara, tenés que estar hablando, se va a agarrar la masa. Se va a agarrar la masa, se va a agarrar la masa si le veas. Bueno, 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 vamos más tranquilizando, ¿no, chicos? Amasar y golpear sería lo mismo. Oh, no. Se va a agarrar la masa. Dale. Bueno, sí. Muy bien, cada una su tiempo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Madre. Escúcheme. 80. Felipe, no, porque está medio seca. Felipe, yo te quiero mostrar cómo es la tele. A ver. La masa estaba seca porque alguien pesó mal. Entonces, no importa quién fue, nuestra función es decir, chicos, en las casas un poquito más húmeda es más fácil para entonces que tenga sentido lo de golpearla. Que sea pegajosa. Al golpearla la despegan, agarra elasticidad, desarrolla la trama en del gluten. Si está seca, lo único que hago, la amaso muy cortito con mucha presión un ratito y bueno, ahí vamos y está bien. Pero el show debe continuar. Si bien el mini tiene celos porque usted viene por el gendarme y a él lo ignora, bueno, son las cosas que te va a pasar. Cuando estés acá al aire... Esto es... Somos todos amigos, pero... Mira la cara de malo que pone él, chinito. No, pero es un envidioso. Pídale permiso. Pídale disculpas si quiere. Y estás haciendo diferencia. ¿Ves? ¡Oh! ¡Reclamo! ¡Reclamo! Vení para acá. Vení para acá. ¿Qué diferencia está haciendo Ariel? Sí, a... No, yo no. Él. El gendarme lo llevó a comer... Lo llevó a comer. ¡A gente, a gente! Yo te ofrecí. Vos me quité que no, que tenías los pollos y todo eso. ¡Ay! Y hay celos. Y más semanitas podría haber ido. No, no, no. Esto es permanente. No sé, arréglense, pero yo no tengo nada que ver, Mini. Yo nunca hice las diferencias que hace Felipe. ¿Eh? ¿Eh? Mostrame qué habilidad tenés. El gendarme baila quedás calofrío, pero bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vamos a... No sé, Felipe. Esto, Felipe, vas a tener que aprender a ser equitativo, ¿eh? Es verdad. Porque ahora el Mini está celoso de que a él no lo llevas a Francia. Así que, bueno. Después lo llevo al bar, Mini. Eh, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a tener la masa. La vamos a dejar fermentar para hacer el plato que viene ahora. Para este plato, que es la torta de los 80 golpes, como hablamos recién, que le dimos los 80 golpes para... Bueno, para dárselo. Para ejemplificar, sí. Eh, para hacerlo. Yo voy a hacer, entonces, esto. Vamos a agregar un poquito de harina, porque si no se va a pegar demasiado a la mesada, tal vez. Muy bien. Miren, vamos a empezar a estirarla. Algo que sí les cuento, vamos a terminar de hacer la torta a último momento. Eh, cuando ustedes la trabajan mucho, ¿sí? La amasan. Por ende, la masa necesita más tiempo para relajarse y poder hacer estirarla. Esta torta de los 80 golpes, entonces, lo primero que hacemos es estirar, estirar. Vamos estirando. Vamos a traer una bolsita o un paño para tapar. Vamos a estirar. ¿Sí? Ahí. La vamos a estirar. Esto es manteca. Feli, cucharas en la pomada. Es decir, textura de una pomada. Mezclándola, si está muy, muy fría de heladera, 15 segundos, 10 segundos a la heladera, al microondas, para poder trabajarla. Esa está perfecta. ¿Por qué? Porque la sacamos un rato antes de la heladera. Entonces, ya está la temperatura donde la manteca se vuelve fácilmente una pomada. Yo lo que les propongo es estirar un poquito. Ah, el mini sigue enojado. Ahí está. Ponemos una bolsita plástica arriba, la dejamos descansar 5 minutos. Esta es la torta por las dudas, miren, se las voy a mostrar acá. ¿Se ve? Miren, se ve, ¿no? Hermosa, no, impresionante. Eso calentito, recién salido del horno. Es muy rica. A ver. La felicidad. ¿Arriba qué es? ¿Qué es? Azúcar grana. Comparta. ¿Qué dejó? ¿Qué dejó? Azúcar grana es la que le agregamos hoy, ¿se acuerdan? Grana. Grana. Mirá cómo quedó después de lo que le pide. 80 golpes. 80. ¿Con qué energía? Ahora le dicen así. A guerra no le den. Gracias. No, arreglar y sacarle. A ver qué rico es. Señor. Es una muy rica, ¿eh? Es una muy rica, ¿eh? Muy bueno. Se las voy a terminar de hacer porque no es la masa solo. ¿Cómo está, chicos? Ah, espectacular. Mirá. Fantástico, Adi. No, impresionante. Me alegraste la mañana. Muy rico. Calentita de encuerda en el pollo. Al pollito para que quede bien. Si quieren esto, le pueden poner un poquito de fécula de maíz, tipo maicena. Mmm. Y nada más. Yo les voy a agregar un poquitito de crema de leche. No mucho. Ahí. Felipe va a ir probando. ¿Se acuerdan que acá tengo las berenjenas? Mmm. Berenjenas. ¿Qué más habíamos puesto en una sartén? Morrones, todo con aceite y cebollas. Ahora, dejá ahí la sartén porque vamos a usar las dos. Dale, dale acá al fuego. Mezclamos los productos. Yo creo que con dos, o si quieren lo hacemos en tres. Estamos bien, ¿no? Le vamos a poner a estos vegetales. Cuidado porque se puede quemar. ¿Qué es? Un buen chorro de crema. De miel. Miel. Bueno, che. Un chorrito de miel. Dejemos que se caliente un poquito la miel. Cuidado que se vuelve, se quema igual que el azúcar la miel, ¿eh? Claro. Ahora le vamos a agregar, una vez que se sartenían, un chorrito de vinagre. Quiero que sean de... Esto es de vino, puede ser de arroz, vinagre blanco. ¿Eh? Dejamos que hierva un poquito. Una vez que hierve, vamos a degustar el vegetal. Tienen que quedar súper sabrosos. Acordate que lo que más cocinamos fue la berenjena con piel. Claro. Esta es una berenjena con piel. Eso está bueno. Sarteniemos para que desaparezca un poquito el vinagre. Ari, el vinagre de arroz que nombraste recién, ¿sirá para lo mismo que el otro vinagre? Sí, pero es un vinagre que es un poquito menos agresivo que a veces el de vino y demás. Bien. Los vinagres, como todas las materias primas, tienen que ver cómo están tratados, cómo fueron hechos para ver lo agresivos que son o lo suaves que pueden ser. Muchas veces es una cuestión de costo, ¿sí? Hay vinagres hechos a base de vino, hay otros a base de algunos vinos particulares. Esto, Pepo, es la quinoa ya cocida. Para que veamos, puedo hacerlo de quinoa o quinoa y vegetales o vegetales con quinoa. Depende de la cantidad de quinoa que pongas. Tal vez digo, la quinoa es un ingrediente más de nuestro plato. Veamos cómo queda ahí. Vos, antes habías dicho que la quinoa la cocinabas 7, 8 minutos. Sí. Es porque la vamos a comer caliente y la vas a cocinar un poco más, ¿no? La quinoa 7, 8 minutos o hasta que se desprende, se empieza a desprender el germen, ¿sí? Sí. Lo mejor que pueden hacer, ustedes, ¿ves esto blanquito como unos acá? Sí. Si llega a ver en la cámara, no lo vamos a ver, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí, se ve, mirá. Una leñita blanca alrededor. Perfecto. Bueno, ese como una arandelita blanca, que es más blanca que cuando se desprende está cocida. Si a vos te gusta más crocante, la dejás 7 minutos exactos y la sacás. Un poquito más, que se desprenden todos los gérmenes, está más cocida. Yo esa misma quinoa 7 minutos la uso en la ensalada, a veces no la caliento más. Ah, mirá. ¿Sí? Es esta. Sí, es esta. Está crocantita, pero está hidratada, está rica. Bien. Tiene un saborcito, no sabés, el poquito ese de ajo, le pega. Si no te gusta el ajo, cuidado, ¿eh? Porque queda muy agresivo. ¿Cómo está de sabor nuestro pollo? Sin. Mañana podemos usar. Rico, ¿eh? Tiene como un sabor a anís que es impresionante. Ah, por lo que le puso usted, mire usted. Bueno, miren. Chicos, hagamos lo siguiente. Acordate, dejé descansar, entonces de alguna manera puedo estirar un poquito más. Si dejas descansar te permite estirar esto, también es darle elasticidad. Cada vez que estoy haciendo esto es como una especie de amasado. Por eso se va volviendo más firme. Hagamos, entonces, nuestra torta de los 80 golpes. Hoy rellena con membrillito, ¿sí? Más que nada. Bueno. Miren. Vamos a hacer así. La estiré. Un rectángulo, aproximadamente. Le voy a poner la manteca. Qué bueno. Pomada. Sí, no es para la dieta, estoy de acuerdo. Tenés toda la razón. No, es una. Es para darse un gusto. Algunas de estas días y punto. Si todos los días vas a comer esto, mucho. ¡Terminaráis mal! Y bueno, mucha. Esto, pienses. Le podés poner otra cosa, una margarina o algo así. Podría hacerlo con margarina, lo que pasa que el sabor nada que ver. Yo hago esto por el gusto de la manteca y demás. Pero bueno, si querés, podés otras cosas poner. No hay problema. Manteca. Azúcar le voy a poner. Esta es lo que le dicen azúcar ecológica. Esa P no es tan blanca, no es tan refinada como la blanca. ¿Ven? Imaginarme cubrir la superficie con una capa fina del azúcar. Todos lados. ¿Cómo estaba la pasta? No, impresionante. Mirá, ya desapareció. No, pero es rico, es rico. Porque esa tibia es divino. No. 80 bocados. 80 bocados. Igual te digo, los 80 bocados de Felipe son muy bien también. Dani, ¿se siente un saborcito medio especial aparte del membrillo? Es especial, sí. ¿Sabés por qué? Porque vos también colaboraste mucho. No, yo lo dejé así, me fui, había llegado a cambiarme hoy. Ajá. Eso, eso que le tira. ¿Qué haces? Y ahí está eso. Es el toque, Adi. Es el toque. Todavía un sabor raro. ¿Qué era? ¿Este me lo enseñó tu madre? ¿Mi vieja? ¿Tu abuela? ¿Tu abuela? ¿Qué tibia? No sabía que había nacido en China. Es Sichuan. ¿Qué? A Ariel le encanta que le toquen las recetas. No, es una, ¿cómo se dice? No, no es una pimienta. ¿Cómo se dice como pimienta de Sichuan? Pimienta de Sichuan se le dice. Claro. Pimienta de Sichuan, exacto. No, ¿no es mucho? Ahí va. ¿Vas a ver con la manteca? Se va a perder un poco. Le puso entonces, son hoy, torta de los 80 golpes con membrillo a la pimienta de Sichuan. La tuya la hay. ¿Viste? Acá en Palermo lo hacemos siempre esto. Sí. Le ponemos la pimienta de Sichuan, vale 500 mangos más. Listo. ¿Ok? Es simple y fácil. Entienden, la cocina siempre es la misma. Si tenés técnica podés cocinar. Ahora después venís con el jengibre, la hojita nueva, el brotecito, lo que sea y va bien. No, siempre hay cosas novedosas que están buenísimas y siempre hay que tener la mente de avanzar. La pimienta de Sichuan son unas flores, ¿sí? Que pican de diferentes árboles, se usa mucho en China. Y esa pimienta de Sichuan que utilizó hoy Felipe, que se le ocurrió ponerle acá, la pimienta, cuando nunca la probaste, cuando la probás lo único que tiene es que te duerme la boca. Claro, la anestesia. Viste esas cosas como anestésicas, que como algo... Es como el clavo de olor, ¿viste? Eso, cuando lo comes puro. Sí. Sería algo así. Es muy interesante, aparte de que en muchos platos va bárbara. Esperemos que... Va, no esperemos. Si usted le habría puesto al otro cuando yo me fui, va bien acá. Es algo bueno, ¿eh? Bueno, miren. Igual tenés que saber que es todo bajo la aceptación del chino, ¿eh? Ah, usted le pide permiso al chino para... Sí, porque es un tipo medio... dictador. Sí, sí, sí. ¿Dictador? ¿Cómo dictador? Sí, es severo. Se hace lo que él quiere. Tiranito. Yo creo que con tres dedos vamos a andar bien. Miren, miren. Molde. Un mantecazo, un molde. Si querés asegurarte, sin drama, poder retirar, ¿eh? Sacarlo, miren. Molde, un molde de bizcochuelo. O le ponen manteca y nada más. O le pueden poner manteca, un papel blanco, manteca también. Y este el objetivo con manteca es poder desmoldar sin ningún problemita de que se vaya a pegar con el azúcar que pueda ir al fondo y demás. Ponemos ahí... ¿Se acuerdan que quedó una lengüetita? La ponemos hacia abajo ahí. ¿Sí? Hoy yo empecé el programa mostrándoles uno igual fermentado, idéntico a este. ¿Sí? Acordate que cuando fermente, vamos a poder... Voy a beber en nombre de ella. Pásame la botella. Yo... Ahí vamos a estar bárbaro. Voy a beber en nombre de ella. ¡A bailar, a bailar! Sí, la verdad que sí. Le voy a poner ocho, pero si dejaba siete, iban a andar bien. La lengüetita la pongo abajo, así no se abren. Y cada uno después es fácil separarlo como hicimos recién cuando lo presentaron. También podría tener un molde individual. Le pongo manteca y los pongo individuales. Así querés que queden todos perfectitos, idénticos, en un molde individual y chau. Algo importante, lo tapás y lo dejas fermentar. Yo lo que hice hoy es, cuando fermentó, le puse manteca a la masa. Tenía manteca untada adentro. Los pinto por arriba con manteca y les pongo azúcar grana. Hermoso. Si no tenés azúcar grana, no le pongas. Igual son ricos también sin el azúcar grana. Recetas en el 9.com.ar. Pero acordate que el azúcar se la había colocado ¿cuándo? Cuando había fermentado y había cubierto la superficie. ¿De acuerdo? 180, 25 minutos de cocción. Estamos muy bien. ¿Cómo quedó Felipe? Por favor. Ahora apruebo, pero si le parece... Vamos al centro. ¿Crees que te vas a abrir un torredor? Sí, pero esperá, esperame. Porque si no, yo no puedo. No puedo. Ahí está. ¿Sabe qué? Voy a hacer así para que sea más fácil. Media luna para usted. Esta parte para mí con el pollo a la mostaza trozadito. Alguno, si quiere, le puede llegar a poner al pollo a la mostaza. Por ejemplo, sin problema. Sin problema le puede poner un poquito de miel al pollo en vez de a... Claro, a la quinoa. En vez de a la quinoa. ¿Eh? Con un sabor distinto. Ahí va. Los pollitos que trozamos. Ahora vamos a limpiar con un papelito... Los bordes. Los bordes. ¿Sí? Bueno, 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 bueno. ¡Nina! ¡Bueno! Buena salsa. Limpiamos el borde. Le ponemos unas castañas por arriba. ¿Sí? Un poquito de verde perejil. Bueno, hicimos... ¡Hermoso! Padre e hijo. Un buen plato. Gracias al equipo. Gracias a todos. Gracias, Mago. Gracias, Mayra. Gracias a... Daniel Merrinaldi. Gracias, Locutora. Gracias, Calu. Gracias, Feli. Nos estamos viendo siempre desde 10 a 12. Esto es Qué Mañana te hacemos con Danía. Está el noticiero. ¿Eh? Adelante con las noticias, vamos. ¡Chau! ¡Adiós!